Creo que mi nuevo local va a tener dos pisos. Y por lo visto hasta ahora va a ser el más grande que hemos construido. Caramba. Bienvenidos al Excentro Julio. ¿Tú eres el amigo del UIG? El del local, donde hicieron la fiesta de Jessica. El mismo. ¿Y se pueden saber qué hacen ustedes por aquí, Pulguita? ¿Cómo has visto a mi hermano? ¿Y quién es tu hermano? Nicolás. Ah, sí que tú eres el hermanito de Nicolás. Ay, deja el fastidio y no se los ha visto. Sí, sí los vi. Lo vi a él y a sus amiguitos yéndose con el rabo entre las piernas, después que lo botaron del cine. Eso es mentira. Nada más porque nos ve chiquitos creer que somos gafos. Eso no es cierto. Y por las cosas que me han dicho de ustedes, ustedes no tienen pero ni un poquitico así de gafos. Pues yo no he escuchado de ti y ya me estás pareciendo medio gafos. Si no está Nicolás, tenemos que pensar en algo solo por las cartas. ¿Y seguro que yo no los puedo ayudar en algo? Ay, no, gracias. Porque viendo las cartas creo que me parecen conocidas. ¿Conocés las cartas de Jessica y Nicolás? Entonces, si nos puede ayudar. Ay, mi noca. ¿Por qué tienes que ser tan salida? ¿Por qué? Y si nos puede ayudar en serio. Con esa cara. ¿Qué va? ¿Y cómo le iba a saber? Ay, bueno. Fues preguntando antes de hacer. Devuélvenos esas cartas. Esas cartas no son tuyas. Así que quédame acá. Miren, no quédate tampoco. Pero afán de nuestros hermanos. Miren, muchachito, yo les voy a dar un consejito. La próxima vez no ándeme en la vida siendo tan inocentes. Porque se pueden encontrar con alguien grande como yo que le puede echar a perder sus planes. Soy lo que tú crees. ¡Vamos! Lo siento, niñito, pero vamos a tener que dar un paciente. ¡Cuáltame! Oye, eres un malo, un destructor de menores. Deja que vea a mi papá. Le voy a decir que se me está preso para toda la vida. Deja que yo vea al señor Linares y le voy a decir que sus hijas y tres del alma estaban con el hijo del señor Pérez. ¿Qué les parece? ¡Un pelo!